Los narcisistas utilizan el trato silencioso como una forma de abuso para manipular y controlar a su objetivo. El dolor de ser ignorado, de ser tratado como si literalmente no existieras, es difícil de expresar con palabras, ya que es un dolor que se siente a nivel visceral. Las investigaciones muestran que ser ignorado o aislado enciende la misma parte del cerebro que se activa cuando sientes dolor físico. En pocas palabras, ser ignorado duele. Algunas veces, lo peor que puede decirte un narcisista es no decirte nada. Ninguna palabra, ninguna expresión facial, ninguna mirada, simplemente nada, ya que desde una perspectiva manipuladora, el trato silencioso es una estrategia bastante efectiva. Los narcisistas utilizan el tratamiento silencioso para sentirse en control y poderosos. Lo usan porque duele, lo usan porque te confunde, lo usan porque es una forma rápida de recuperar el control de la relación. Están conscientes de que es una manera fácil de actuar, pretendiendo que no están haciendo nada malo, ya que después de todo, no están diciendo nada. La ventaja para los narcisistas de que apliquen en ti el tratamiento silencioso es que saben que te están lastimando y al mismo tiempo pueden afirmar que no hicieron nada para lastimarte. Si alguna vez has sentido que te estás volviendo loco porque se niegan a hablar contigo, si alguna vez te has preguntado por qué eligen ignorarte, la respuesta es el tratamiento silencioso. El tratamiento silencioso es manipulación, control y abuso real.